Creo que todos nos acordamos de la revolución que prometió hacer Bartomeu, que acabó siendo una revolución de mierda, porque acabó siendo tres regalos que regaló uno al Sevilla en forma de Iván Rakitic, otro al Inter de Milán en forma de Arturo Vidal y otro al Atlético de Madrid en forma de Luis Suárez. Tres jugadores que si bien a lo mejor ya había pasado su época en el Barça eran tres jugadores válidos, tres jugadores con un mercado, con un caché, muchos de ellos como Luis Suárez de los mejores del mundo, otros de ellos como Arturo Vidal con una carrera impresionante detrás o igual que Iván Rakitic con una experiencia en la liga tremenda. Pues el bueno de Bartomeu no tuvo otra magnífica idea que regalarlos, regalarlos sí, sí, gratis, free, free. Ahora Bartomeu ya no está, ya no es, gracias a Dios presidente del Barça dimitió, pero estos tres jugadores están en sus equipos y la pregunta que todos nos hacemos es ¿Cómo les va? ¿Qué es de ellos? ¿Les está yendo bien? ¿Les está yendo mal? No lo sabemos. Pues bueno, vamos a salir de dudas y vamos a empezar con Iván Rakitic, el jugador que se fue por un millón de euros más variables, vamos, gratis, gratis. Rakitic con 32 años lleva 20 partidos jugados en el Sevilla, 15 de ellos como titular, lleva un gol y una asistencia. En Champions 6 partidos, 2 goles y una asistencia. Es verdad que le ha costado adaptarse, a Lopetegui le ha costado buscarle su posición en el campo, pero finalmente lo ha conseguido. Y digo que lo ha conseguido porque cada vez se le ve más cómodo, se le ve mucho más participativo en el juego del Sevilla. Al principio intentaron sustituirlo por Vanega, pero Iván Rakitic tiene su propio perfil porque lleva muchos años jugando. Y Lopetegui ha acabado por cambiar un poco el esquema y enchufarlo. En los últimos partidos hemos visto como ahora se siente bastante más cómodo y parece que han encontrado su posición en el terreno de juego. Así que si ese regalito que hizo Bartomeu, que hizo un regalo, toma, toma Sevilla, toma. La media neurona de Bartomeu hizo, toma Sevilla, te lo regalo. Pues ese regalo ha acabado siendo titular en el Sevilla. Y mira que Rakitic no es tanto de mi devoción, pero vamos, un millón y medio. Es que por favor, es que Bartomeu, es que no llegas ni a dos neuronas amigo. ¿Qué neuronas tienes tú en la cabeza? Madre mía. Y vamos a pasar ahora con Arturo Vidal. Este llegó a coste cero más un millón en variables. Vamos, es que yo no lo entiendo. Qué manía de regalar jugadores, qué manía de hacer el ridículo. Pero ¿cómo somos tan ridículos? ¿Cómo somos tan sumamente ridículos? Un jugador que había estado lesionado, que había estado mal, que lo ficha al Barça y vuelve a despuntar en su carrera. Ahora, cogemos y lo regalamos. Somos unos idiotas, unos imbéciles. Bartomeu, tienes una neurona. Mira que tampoco quería Arturo Vidal en el Barça. Pero macho, ¿regalarlo por un millón en variables? Cuando estaba, es cierto, en uno de sus mejores momentos. Y es un jugador de muchísima calidad. Muy bueno, que para el Inter es un jugador que encaja muy bien, por ejemplo, regalarlo. Pero es que, por favor, por favor. Y es que el jugador de 33 años lleva 18 partidos en Liga, 12 de ellos como titular, un gol y una asistencia. En Champions ha jugado 4 partidos. Viola Roja, una vez, contra el Madrid. Es verdad que tampoco ha tenido muy buena suerte Arturo Vidal. En los partidos claves ha fallado un poco esa Roja contra el Madrid, la verdad. Que fue por su cabeza, por su carácter, que tiene un carácter muy agresivo, como ya lo conocemos. Y eso también ha hecho que chocara bastante con Conte. Ha chocado bastante. De hecho, en el último partido, Conte le sustituye en el minuto 70 y se ve que Arturo Vidal se cabrea y dice, ¡Siempre a mí! ¡Siempre a mí! Y es que Conte también tiene un carácter muy chocante. Entonces, entre los dos chocan. Si es verdad que a lo mejor Arturo Vidal no está siendo tan importante en el Inter, como por ejemplo Luis Suárez en el Atlético de Madrid, está participando bastante. Y está contando bastante para Conte. Ya sabemos que a Conte le gusta un fútbol así rompedor, un fútbol agresivo, un fútbol del estilo de Arturo Vidal. Aunque no estemos viendo la mejor versión de Arturo Vidal, aunque lo sustituyan bastante, está aportando, la verdad, mucho al Inter de Milán. Y ese jugador que está aportando mucho al Inter de Milán, ¿os recuerdo lo que le costó? ¿Os lo recuerdo? ¡Un millón en variables! ¡Un millón en variables! ¡Qué puta vergüenza! Es que es un escándalo. Y por último vamos a pasar a la perlita. Vamos a pasar al tema que solo de pensarlo me entra dolor de barriga. Luisito Suárez. El uruguayo no le costó nada al Atlético de Madrid, solamente 6 millones en variables. Bueno, pues el delantero de 34 años lleva 16 partidos en Liga. 15 como titular. Y nada más, ni nada menos que 14 chicharros. 14 chicharros, creo que es pichiche ahora mismo. No sé si es el pichiche de la Liga, creo que sí, o está empatado en alguno, pero vamos, que se sale. Y dos asistencias en la Champions, no ha tenido tanta suerte. Cuatro partidos y cero goles. Es verdad que parece que últimamente en la Champions está agafado, pero vamos, en Liga, si el Atlético de Madrid va primero con tanta ventaja, en parte es gracias a Luis Suárez, que ha metido goles muy importantes, como ya expliqué en el vídeo de Luis Suárez, que tengo un vídeo ya enfadándome, porque es que no es normal que Luis Suárez le esté dando la Liga al Atlético de Madrid gracias al regalo que le hizo el Barça, que se lo regaló. Y es que me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque un delantero con tanta experiencia, con tanto recorrido, que ha sido uno de los mejores del mundo, que es verdad que puede ser que su etapa en el Barça ya hubiera finalizado, se puede poner en duda, está claro, porque es un delantero muy efectivo, se puede poner en duda que si se hubiera quedado en el Barça hubiera sido un goleador. ¿Por qué es un goleador? Luis Suárez es un goleador, yo lo sé. No hace falta ahora que me vengáis a decir, tío, Luis Suárez es un goleador, y en el Barça lo echasteis, ya lo sé que lo echamos en el Barça, ya lo sé que es un goleador. Nos está callando la boca. Es de sabios rectificar y el Barça se equivocó con Luis Suárez. Y no es solamente que el Barça se equivocó con Luis Suárez, sino que el Barça trató muy mal a Luis Suárez. Y un emblema del club como era Luis Suárez, que nos ha dado muchísimo, no se merecía que se le tratara así. Porque recordemos que Luis Suárez, junto a Toa, han sido los mejores delanteros de la historia del Barça. Y si ese delantero que ha sido de los mejores de la historia del Barça, que es un killer, que nosotros sabíamos que fuera donde fuera, iba a seguir metiendo goles, aunque no siguieran el Barça, el Barça lo regaló al Atlético de Madrid. El Barça no, Bartomeu. Porque muchos hinchas del Barça, aunque muchos uruguayos y mucha gente latinoamericana, diga que los hinchas no lo creíamos, no. Muchos hinchas sí que lo creíamos y lo respetábamos. Otros no, pero muchos sí. Y Bartomeu no solo lo trató como una mierda, sino que lo regaló a un rival directo de la liga, como es el Atlético de Madrid. Ahora Luis Suárez lleva 14 goles y le ha dado media liga al Atlético de Madrid. Cómo es la vida, ¿eh? Cómo es la vida. Y así es como van los tres regalos de Bartomeu. Las tres cagadas que Bartomeu hizo antes de marcharse, que fueron regalar a Rakitic, regalar a Arturo Vidal y regalar a Luis Suárez. Tres jugadores con una gran experiencia, tres jugadores con un gran recorrido, tres jugadores que siguen aportando muchos a sus actuales equipos, han sido regalados gratis, cero, por Bartomeu. Para que os hagáis una idea del daño que ha hecho Bartomeu al Barça. Que ahora económicamente estamos con mil millones, más de mil millones de deuda, y dicen que no, que ha sido por la pandemia, que tal, pero han habido gestiones nefastas como estas tres. Gestiones que se podrían haber evitado o se podría haber sacado un buen dinero por ellos. Yo entiendo que no los puedas creer en el equipo, pero véndelos, haz bien tu trabajo, haz una buena gestión y no los trates ni los eches así. A rivales directos y gratis, que es una vergüenza. Jugadores que valen una pasta. Es que es una vergüenza, un cachondeo. Y poco más que añadir, la verdad. Hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si os gustan este tipo de vídeos, decidme si os gustan este tipo de vídeos hablando sobre jugadores o viendo cómo les está yendo. Si queréis pertenecer a esta gran comunidad, suscribiros al canal. Y si queréis ver otro vídeo, por aquí os dejo otro vídeo que seguro que os gusta. O pasaros por mi canal, que tendréis bastantes vídeos que os gustarán. Dadle like si os ha gustado este vídeo y si queréis más vídeos así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Pero antes, recordad una cosa. ¡Chuuu! ¡El bicho! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!